Está confundida entonces, está confundida. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Luciana Fuster se destapa en En Boca de Todos y habla sobre el amor que siente por Patricio Parodi. ¿Cómo que no se llama? No, digo, digo, pregunta. Este, bueno, yo de verdad que... Luciana Fuster gritó el amor que siente por Patricio Parodi durante la secuencia de preguntas de En Boca de Todos al ser consultada si actualmente está encantada, ilusionada o enamorada del capitán del equipo de los guerreros. En este momento puedo decir que es una mezcla entre las tres. Encantada, ilusionada y enamorada. Creo que todo tiene etapas, pero es muy bonito cuando se junta un poquito de todo. Manifestó la integrante de Estres Guerra. Conmigo estás encantada, ilusionada o enamorada. En este momento, yo puedo decir que es una mezcla de los tres. Las tres. Encantada, enamorada, ilusionada. Sí, creo que todo tiene etapas, pero también es muy bonito cuando se junta un poquito de todo. Así mismo, la modelo fue cuestionada por Gino Pesaresi, quien le dijo que al parecer se siente confundida al escuchar la respuesta de Luciana. Ella no dudó en cuadrarlo y precisarle que el único confundido es el conductor, defendiendo así su relación sentimental. Está confundida entonces, está confundida. ¿Pensarías que tú por qué eres aquí? Está confundido, ¿no? Qué bonito es el amor, ¿no? Y cómo será que aunque esté lejos, cuando alguien quiere, te manda un detalle. ¿Sabes lo que ha hecho Patricio Farodi? ¿Qué hizo? Se manifiesta, hermana. ¿Soy el que te ha dado el mejor beso de tu vida? No sé, ¿ah? ¿Cómo que no sé? No, Dios, Dios. Pregunta. Bueno, yo de verdad que de acá para atrás no miro, así que sí. ¡Sí! ¡Aparquearme! ¡En el día de la vuelta! ¡Va a por la lado de la mejor chape de su vida, lo dice Luciana! Y ya solo ves presente. No hay que mirar atrás nunca, pues yo solo me acuerdo de lo de ahora. Muy bien, me gusta. ¡Ay, qué bonito! Perfecto, Lucianita. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ya venía enamorada de Patricio Farodi hace bastante tiempo? ¿Quién estará más enamorado, Luciana Fuster o Patricio Farodi? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.